El sistema michoacano de radio y televisión presenta Y las mujeres Qué gusto estar aquí nuevamente en Y las mujeres Yo soy Mónica Mora Contreras y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante Del cual pues hace poco nos percatamos de este trabajo tan importante que están realizando mujeres Mujeres en Nadelia principalmente, pero también ya hombres Y pues que es a favor de los propios ciudadanos, de las ciudadanas En materia de seguridad, en materia de acompañamiento En todos los aspectos que se puedan imaginar se están formando unas redes de apoyo Y pues dentro de esas redes pues se forman pequeños grupos Y bueno de todo esto vamos a hablar en esta ocasión en Y las mujeres Está invitada con nosotros la comisionada en materia de seguridad ciudadana Del gobierno municipal de Morelia Y también pues integrantes de estas diferentes redes Así que así comenzamos La humanidad en toda su historia ha buscado vivir en sociedad Siempre Desde sus inicios hombres y mujeres se han aliado Unido para apoyarse, formar clanes, defenderse del clima, los depredadores y enemigos Hoy en día sigue pasando lo mismo Sin embargo, en nuestras sociedades muchas cosas han cambiado en diversos sentidos Familias disfuncionales, personas abandonadas, maltratadas o en situación de violencia e inseguridad Es por eso que las mujeres michoacanas se han organizado en una red de redes A la que se ha incluido también a muchos hombres Son redes de apoyo en cualquier circunstancia o emergencia Su trabajo es importantísimo Han logrado apoyar a miles de personas y familias Se encuentran en colonias, comunidades, centros educativos y más Son un verdadero ejemplo de lo que se puede lograr a base de la sororidad, empatía y generosidad Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles Pues seguimos aquí en y las mujeres Y bueno, dámonos de lleno ya a lo que son las entrevistas Hoy tenemos muchos invitados Y pues estoy con la comisionada de seguridad ciudadana de Morelia Julissa Suárez Bucio Quien pues viene a hablarnos sobre este importante tema De lo que es el apoyo de las redes De las redes que están trabajando en diferentes comunidades, colonias de esta ciudad En favor de mujeres pero también de hombres Bienvenida Julissa, gracias por estar nuevamente aquí en y las mujeres Muchísimas gracias por invitarme Muy complacida de estar aquí contigo el día de hoy Y también con todo el auditorio Gracias Y bueno Julissa que nos platiques en qué consiste esta red Estas redes, este apoyo que bueno nos acabamos de dar cuenta Que está trabajando muy duro desde hace tiempo Y que es como una base bien importante para brindar seguridad Acompañamiento Y pues otras cuestiones que son muy necesarias entre las personas vulnerables Generalmente las mujeres también Pero también por ejemplo los jóvenes Y bueno, tú eres la que sabe más Por supuesto Bien, compartirles que este proyecto Nace precisamente porque tenemos una gran Pues una gran tarea Y además también una gran inquietud En el tema de violencia contra la mujer Inicialmente así nace Y bueno, pues sabemos Recordemos que tenemos alerta de género Desde junio del 2016 Pero cuando nosotros recibimos la administración El presidente nos encarga a toda la administración A todo el gabinete Que realicemos acciones para contribuir En la prevención y en la atención Y posiblemente pues todos encauzados a la erradicación De la violencia Pero bueno, antes hay que atender el tema preventivo Y también de la atención Sin duda esto nos ha permitido Que cada una de las instancias competentes del ayuntamiento Pues hagamos acciones para sumarnos en esta gran tarea Y la Comisión de Seguridad no ha sido la excepción Yo presento una propuesta a México Y obtengo un apoyo con recursos Fortaseg Para poder implementar un proyecto Que le hemos llamado la conformación de red En este caso de una gran red de mujeres Inicialmente en 2018 Lo autorizan Y es así como aquí en el municipio de Morelia Realizamos un trabajo con un equipo especializado Para llevar a cabo este proyecto Con muy buenos resultados La verdad es que en 2018 iniciamos Logramos conformar 19 redes de mujeres Pero este 2018 gracias al éxito que tuvimos Ahora lo volví a solicitar Me lo autorizan Dimos continuidad Y ahora ya nos vamos a 26 redes Pero además también ahora sumamos Red de jóvenes Red de adultos mayores Y también red de hombres Porque nosotros hemos reconocido Que no importa nada más trabajar con las mujeres Con las mujeres que han sufrido alguna violencia Sino también con los generadores de violencia Por supuesto Pero quiero compartirles que estas redes No solamente están conformadas con mujeres Que pues han sido víctimas de violencia No, aquí en las redes puede participar cualquier mujer No nada más porque por ahí hubo una nota En donde decían que solamente las mujeres Que habían sufrido alguna violencia Que habían sido víctimas Eran las que los conformaban Y no es así Nosotros hemos ampliado esta invitación Para que todas las mujeres que quieran participar En este gran proyecto se puedan sumar Y que puedan aportar algo Así es Y entonces bueno pues lo que tenemos en realidad La participación de mujeres de diversas edades Pero además también de diversos perfiles Profesionistas, trabajadoras del hogar Docentes, administrativas, policías Mujeres policías, etcétera Entonces no importa si es profesionista o no A que te dediques, que edad tengas Aquí lo importante es El fin de la red es generar un vínculo De identidad y de igualdad En este caso si es de sexo Pues porque entonces analizamos, discutimos Y planeamos la manera de resolver problemas comunes Afines Y encontrar la sororidad entre las personas En este caso los jóvenes O en este caso también las mujeres Claro, y bueno ese acompañamiento Es vital en muchas circunstancias La otra vez pues nos planteaban el tema De pues que si una mujer está sola aquí Que viene procedente de otro estado De otro país Bueno pero se casó con una persona de acá O bueno pero está sola No tiene más familia Entonces también ese es por ejemplo Un pequeño ejemplo de lo que se puede apoyar En caso de que ella tenga algún problema Y que se vea pues falta de acompañamiento Hasta este momento hemos tenido resultados muy interesantes Porque las mujeres realmente pues hemos demostrado La capacidad de organización De vincularnos entre nosotros Pero lo más importante de esto son dos temas El primero que ellas generan capacidad O desarrollan su capacidad De identificar problemas Y realizar autogestión En realidad nosotros como comisión de seguridad Y como autoridad Acompañamos a las mujeres organizadas Orientamos, asesoramos Pero en gran medida ellas son quienes Identifican la problemática común que tienen Priorizan, elaboran un plan de acción Y ellas mismas realizan sus gestiones Ante instancias diversas Para ir solventando, resolviendo Problemas diversos que llegan a tener ellos ¿Qué pasa con nosotros en el tema de seguridad? Bueno pues generamos un mecanismo de comunicación Tenemos una red, un chat Y bueno pues esto está conectado con la policía Y además nosotros le llamamos el teléfono rojo En el momento en que una mujer se siente en un riesgo O observa que alguna vecina o alguien en la calle Está en un riesgo De inmediato llaman Y de inmediato nosotros atendemos Acudimos Y evidentemente pues canalizamos A donde sea pertinente Nosotros somos primer contacto Nosotros realizamos la primera atención La contención Porque tenemos psicólogos y médicos y paramédicos Pero posteriormente también acompañamos Y asesoramos para orientar Y que vayan a un segundo nivel Afortunadamente las mujeres Han encontrado en la comisión Y en esta red de redes que hemos hecho Porque tenemos esta gran red Conformada por diversas subredes Pero lo cierto es que ellas pues están muy contentas Hasta este momento Y bueno enseguida escucharemos el testimonio De varias de ellas Porque han encontrado eco a sus demandas Hemos actuado con oportunidad y con eficiencia Pero sobre todo hemos trabajado de manera conjunta Y bueno yo siempre he dicho Y ellas están también seguras de esto La seguridad nos corresponde a todos Y la prevención también Y esta es la manera como hemos ido Pues atendiendo asuntos delicados Que se han presentado Y en donde hemos podido intervenir Estamos hablando de las redes de apoyo De la red de redes que se ha conformado A nivel municipal Y que bueno ha dado muy buenos resultados Y no solo participan mujeres También hombres y también jóvenes Y hoy se encuentra con nosotros También Josué Solís Oseguera Él es integrante de la red de jóvenes De Indeco Indeco es una colonia aquí de la capital Michoacana y le doy la bienvenida Gracias Josué Gracias Bien pues soy Josué Y pues sí efectivamente A mí me invitaron a formar parte del colectivo Realmente yo no tenía ni idea de qué era todo esto Yo me dedico a hacer monociclo extremo Por mi cuenta Y pues nos invitaron Se trata de una red de jóvenes Para realmente ocuparnos Básicamente A nosotros nos llegaron por el lado de la violencia Qué clase de violencia nosotros recibimos Pues a veces no se nos deja entrenar En lugares públicos Llegamos por ejemplo a instituciones como Secufit Es como discriminatorio Exactamente Es como que nos hacen a un lado Por esta parte nos llega la red Y pues nos brindan un espacio Específicamente en Indeco Para llevar a cabo eventos Para hacer talleres Y conferencias Y pues empezar a llegar a las personas Que lo que hacemos En mi caso yo Pues es monociclo extremo Pero habemos jóvenes de BMX De patines De patineta De freestyle Bailan Hay varias disciplinas urbanas Más que nada Hicimos un colectivo Que se llama Cultura Urbana O colectivo de cultura urbana Pues qué bueno Porque además de ser cultura Es deporte Es actividad Es un entretenimiento Para los jóvenes Y los aleja de Pues de los problemas De la drogadicción De la delincuencia tal vez Y bueno Ahora ya Con formando esta red ¿Qué es lo que aparte hacen ustedes? O sea ¿Cómo trabajan? Bien Pues primeramente nosotros Tratamos de Vernos para preparar El terreno ¿No? Te comentaba que hay eventos Entonces bueno Se prepara desde un mes antes Ok ¿Qué ocupamos? Ah este No sé Ocupamos tarimas Rampas Ocupamos sillas Ajá Y todos nos movemos Para cada quien Por su parte Habemos Quién sabe De computación De diseño gráfico Y apoyamos En lo que se pueda Pues para que Precisamente Se trata la red Ok yo sé computadora Yo sé esto Y entre todos Armamos algo ¿Y qué opinas De la participación De la autoridad En este caso Pues en materia de seguridad Con estas redes O de las redes Participando también Con lo que es Pues la seguridad En Morelia Bien pues yo creo que El papel es Clave Porque Precisamente Es lo que falta Como que Hay mucha desocupación Y nos lleva A mil cosas ¿No? Y no hay seguridad ¿Qué creo que falta? Espacios Para Hacer estas cosas Y la seguridad Pues se da por defecto ¿No? Siempre un espacio Si tiene Personas de seguridad Sin embargo Hace falta Que las personas Levantemos la voz Yo creo Claro Porque la sociedad También tiene que pedir ¿No? Yo ni siquiera Sabía de este programa Y cuando llega A nosotros Es como Ok Ok Hay una manera De actuar ¿No? Y pues a nosotros Como integrantes De la sociedad Directamente Pues nos toca Hacer algo ¿No? Alzar la voz ¿Y qué respuesta Has visto los jóvenes En tus compañeros? Bien pues Híjole Personalmente Lo del monociclo Está difícil ¿No? Casi nadie voltea a ver Nadie sabe que existe El monociclo extremo ¿No? Sin embargo Somos Seis o ocho Disciplinas Sí que empieza A haber algo ¿No? Yo he visto que Por esta parte De mi deporte Hemos empezado A gestionar eventos Y así es como Empieza A llegar La Pues a ver movimiento ¿No? Sin embargo En todas las disciplinas Hay desorganización Pero es lo que faltaba Un algo Que llegara Y ok Vamos a hacer algo Como colectivo ¿No? Como Sí Es organizarse Poner orden ¿No? Sí, sí, sí De alguna manera ¿Y son hombres y mujeres? De ambos Sí De ambos Sí hay En mi caso somos Cuatro integrantes Seis Tres hombres Tres mujeres De las bicis La mayoría son hombres Los de patines Hay muchas chicas Hay muchos chavos también Los que bailan La mayoría son mujeres También hay chavos De breakdance Entonces Va a ir Variado Hay ganas de ir Al breakdance Muy padre Aparte De ambos talleres Sí, claro Yo he visto Por ejemplo En el Boulevard García de León Aquí en la capital michoacana Que hacen algo De ese tipo de actividades Los veo bailando Llegan Ponen su bocina Sí, sí, sí Se juntan a entrenar Y se ponen ahí a bailar Y es de verdad Muy, muy, muy bonito Muy gratificante Pero es lo que falta Precisamente como un lugar Donde la gente se entere Que está pasando algo Y vayamos a ver Qué sucede Como que sí ya sabemos De qué se trata el breakdance De qué se trata el skate Pero no hay un lugar Destinado a Más allá del bosque Y no hay eventos Es lo que a veces falta Para que haya movimiento Empiece a haber patrocinio Y todas estas cosas Qué bueno Qué bueno que tengas Esa iniciativa ¿Qué edad tienes? 29 años ya 29 años Muy bien Y bueno, pues ¿Qué invitación puedes hacerles A los demás jóvenes Que para que Pues no solo participen En tu grupo En tu red Sino que formen En otros lugares Estas redes también Bien Yo Creo que la invitación Es a Hacer lo que te gusta Ya que con estas redes Todos somos invitados O sea No Es cultura urbana Entonces cualquier tipo De movimiento De deporte Es bienvenido ¿No? Entonces Si con esto Se corre la voz La invitación es a que Pues estamos como cada mes Reuniéndonos en Indeco A que nos Pues sacudas ¿No? A que llegues Y las propuestas Ahí están Entonces Cada mes ¿Qué día A qué hora Por ejemplo Para Pues aquí Es los sábados Los sabaditos Varían los días Depende de cada quien Cómo tenga el tiempo Pero casi siempre Sábados A las 3 De 3 a 6 de la tarde Más o menos En las oficinas Que están en Indeco Nos prestan un salón Y ahí hay exposiciones Y hablamos Del tema Claro Y es que bueno Indeco Mencionábamos que es una Colonia Pero tiene un centro Deportivo Muy bonito Muy renovado ¿Verdad? Así es Y ahí pues confluyen Jóvenes para realizar Diferentes actividades Al aire libre Con mucha seguridad Así es Y pues realmente Es un espacio Pues idóneo Para que ustedes puedan Realizar todo esto Así es Bueno pues Josué Me da mucho gusto Que estés aquí Y ojalá De verdad Continúen así Muchos jóvenes Tu ejemplo El ejemplo De todos tus compañeros De tus compañeras Y pues que se den cuenta Que no todo hay que dejarlo En manos de la autoridad Sino que también Hay que uno También organizarse Salir adelante Alzar la voz Pedir Compartir Como tú dices Conocimientos Recursos Para poder hacer realidad Las cosas que a ti te gustan Así es ¿No? Algo más que quieras agregar Pues nada más Vengo de parte De Unión Monociclismo Si gustan por ahí Checarnos en las redes En Facebook Ahí estaremos publicando Cada evento que haya Ligado con Secufit Con Indeco Unión Motociclismo Monociclismo Monociclismo Si es monociclo Es monociclo Sí Es riesgoso ¿No? No cualquiera Está interesante Casi no es animal Yo no sé andar en bici Menos Más fácil ¿Eh? Solo una gente Ay pero el equilibrio Es terrible No pues es como todo Si se deja uno de mover Pues se cae Entonces hay que estar avanzando Y nada más Es movimiento Fluidez Excelente Y luego vamos para que nos des Unas clases Claro que sí O luego te traes el monociclo Aquí Estaría excelente Sería muy bueno Muchísimas gracias Por haber estado aquí De verdad que pues eres un ejemplo Porque realmente como decíamos El tener este espacio Estas actividades Esta organización Este colectivo Como tú le llamas Aleja a muchos chicos y chicas Claro De los vicios De los problemas De pues la delincuencia La drogadicción Claro Y aparte es un llamado A hacer algo En la sociedad A hacer un impacto Y pues qué mejor Que algún día pudiéramos Hasta vivir de esto Es mi hobby Yo soy arquitecto No tengo nada que ver en esto Pero llegué a esto Y aquí estoy La verdad es que me apasiona Y ojalá se pueda Lograr algo más Estamos hablando de la red La red de redes Es una red de apoyo Que existe aquí En la capital Michoacán Está conformada Por pequeñas subredes Que están brindando Atención A pues mujeres Principalmente Pero ya también A hombres A jóvenes A niños Y adultos mayores Incluso Con un verdadero éxito Con poco tiempo De trabajo Pero se ha logrado Bastante Y ahora nos acompaña Beatriz Villicaña Ella es pues Integrante de la red Comunitaria de mujeres Para la prevención De la violencia Familiar y de género Bienvenida Gracias por estar aquí Beatriz Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Al contrario Pues cuéntanos ¿Cuál es tu trabajo En esta red? ¿En esta red de redes? En este trabajo ¿Qué es lo que hacen ustedes? Claro Bueno yo inicié En el año 2018 En aquel entonces Yo era integrante De una de estas redes De mujeres Ajá En la primera emisión Y bueno Tuve oportunidad Posteriormente Porque yo Soy facilitadora En temas de prevención De violencia De género Y de violencia escolar Familiar Y en diversos entornos Entonces tuve oportunidad De en el año 2019 De apoyar ahora En la parte También como facilitadora A varias redes De mujeres Entonces Pues se puede decir Que yo he vivido La experiencia Todas las etapas Desde las dos Lados Tanto de lado Como integrante De una red Y posteriormente Pues también Apoyando a otras mujeres A conformar Nuevas redes Así es Como cuáles redes Has conformado ¿Has logrado conformar? Bueno por ejemplo Que nos puedes Más o menos decir Claro Yo por ejemplo Acompañé a mujeres En la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo También en la Casa De Cultura Jurídica Entonces Bueno son diversos espacios Muchas veces Eran redes Que surgían a veces En una casa En una cochera En un espacio Que alguna de las mujeres Nos brindaban Fue como Buscar en las colonias Buscar en algunos espacios Ya donde había Mujeres reunidas Y en otros Donde generáramos Esta empatía Entre ellas Para que se empezaran A reunir Y pues realmente Bueno yo estuve Al frente Aproximadamente De siete redes Pero realmente Pues es un trabajo Muy enriquecedor Porque Hay mujeres De todas las edades Por ejemplo Había grupos Donde la mayoría De mujeres Ya eran Mujeres de la tercera edad Y muchas de ellas En ese momento Descubrieron O volvieron A recordar Violencias Que habían vivido Siendo jóvenes Siendo pequeñas O que seguían viviendo Entonces Si es un trabajo Que no solamente Sensibilizar a las mujeres Sino también Acompañarlas Para que también Pues detecten En su entorno Cuáles son Cuáles son Las violencias Que pueden estar Viviendo Tanto ellas Como otras mujeres Es muy importante Sobre todo Que las mujeres Cuenten con una red De apoyo Porque cuando Se incurren En el ciclo De la violencia Los que son Los violentadores Generalmente Aíslan A la víctima Muchas veces Uno pensaría Bueno Pues la familia Que se está dando cuenta De que esa mujer Está viviendo Alguna violencia Pues la van a auxiliar Pero muchas veces No suele ser así Muchas veces Es el gran secreto Claro Es el gran secreto Que tenemos Las mujeres De que estamos viviendo Violencia A lo mejor En nuestra casa En nuestro trabajo En algún ámbito Y de ahí La importancia Y yo creo que es algo Que puede salvar vidas El hecho de que las mujeres Estén con una red de apoyo Porque Porque En esta red Convivimos Con otras mujeres Y nos acercamos Así como se puede decir En una terapia Grupal Donde cada una De nosotras Vamos compartiendo Nuestras experiencias Pero Al final Llevamos Como un trayecto Primero sí Identificar Estas violencias Sensibilizarnos En estos temas Pero también Saber qué hacer Saber Cuáles derechos Humanos Cuáles derechos De las mujeres Cuáles leyes Nos apoyan Saber Todas las instancias De diferentes niveles Y de diferentes tipos Que nos pueden acompañar Cuando nos encontramos En ese proceso Pero sobre todo De manera inmediata Como comentaba La comisionada Pues contar A lo mejor Si tenemos Alguna situación Inmediatamente Con un número De auxilio Yo creo Que muchas De estas mujeres Aunque no estuvieran Viviendo violencia Yo creo que el hecho De convivir Con otras mujeres En sororidad Es un ejercicio Que realmente Es enriquecedor También A estas mujeres Se les acompaña A que generen Proyectos Entonces Hay proyectos Diversos Te puedo comentar Que por ejemplo Hay mujeres Que su proyecto Es escribir Sobre su autobiografía Sobre las experiencias Que han vivido Entonces Esa es una segunda etapa Se generan Una serie De proyectos Algunas otras Quieren emprender O ya tienen algún negocio Quieren ampliarlo Entonces Nuestra labor También es Ayudarlas A ellas A acercarlas A otras instituciones Que las pueden apoyar O encaminarlas Justamente A que vayan Consiguiendo Sus metas Y que posteriormente Ellas sean Sus propias gestoras O se gestionen Sus proyectos De acuerdo a lo que Ellas mismas Se van apoyando Y acompañando Entonces realmente Es algo hermoso Es algo noble Yo considero Que es una Muy muy bella Oportunidad De poder Trabajar con mujeres Pero sobre todo A acompañarnos Y crecer Todas juntas Hay una página De Facebook Que se llama Todas nos necesitamos Y allí Normalmente Nosotras compartimos Pues tanto Artículos de interés Como también Cosas o actividades Que podemos estar Desarrollando Entonces bueno Pues yo creo que Apenas Son los primeros pasos Yo creo que esto Puede seguir avanzando Puede seguir creciendo Y sobre todo Porque Pues vemos que Desgraciadamente La violencia No solamente está En los hogares No es en las calles Está en el trabajo En las escuelas Está en todos los ámbitos Entonces De ahí la importancia De que todos podamos En cada uno De estos espacios Trabajar Para mejorar Este A nuestra comunidad Y a nuestro entorno Así es Y las mujeres Beatriz Somos muy empáticas ¿No? Hay veces que Vemos a una amiga A una mujer familiar Sufriendo algún problema Y siempre estamos buscando La forma de De apoyarla De aconsejarla De canalizarla De decirle Mira puedes hacer esto Puedes hacer lo otro Puedes hacer aquello Es una característica Muy de mujeres Porque los hombres Pues Si tú dices Que las mujeres Y tienes toda la razón A veces Nos callamos Que estamos viviendo Una situación de violencia Los hombres Peor O sea Tampoco Ellos no dicen nada Entonces Y es muy difícil Que entre los hombres Quizás se apoyen De la misma forma Como nosotras ¿No? Que a veces Hablamos entre amigas Oye el pulan Hay que hacer eso A favor de ella ¿No? Hay que ayudarla Hay que apoyarla Y eso es una virtud Muy buena que tenemos Las mujeres Sí Yo creo que también Es parte de lo que Tienen que ir aprendiendo Los hombres Claro A veces a las mujeres Si se nos permite llorar Se nos permite expresar Este miedo Pero a los hombres No O sea Los hombres La tienen a veces Más difícil Porque ellos no pueden expresar Este Que algo les da miedo O que algo les duele ¿No? Entonces ellos Los hombres Muchas veces se guardan Todas esas cosas Entonces de ahí también La importancia De trabajar con ellos De que ellos también Encuentren esos espacios De confianza Donde ellos puedan Dialogar de estos temas Como tú dices Las mujeres a veces Entre amigas Lo conversamos ¿No? Pero ellos Pues generalmente No hablan de esos temas ¿No? Entonces es muy importante Que esta fue también Una oportunidad Para que ellos pudieran Encontrar esos espacios De diálogo Ya siendo jóvenes Ya siendo universitarios Ya siendo hombres Ya de la tercera edad Y que precisamente Pudieran Identificarse con otros hombres Que a lo mejor Han padecido O han vivido lo mismo ¿No? Entonces Es otra manera también De generar vínculos Y de generar espacios De convivencia ¿No? Y de acompañamiento Gracias de verdad Por seguir aquí Atentos ahí Las mujeres Y tenemos a tres Nuevos invitados Integrantes También de diferentes redes Y que vienen a compartirnos Sus experiencias Ellos son Pablo Ángel Ramírez De la red De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Bienvenido Pablo Gracias por estar aquí Gracias a usted Buenas tardes Buenas tardes Y también tenemos A Penélope Martínez Ella es de la red De Mujeres Tras Patio ¿Sí? Bienvenida Gracias Y Mónica Urincho También es de la red Villa Magna Bienvenida Gracias Vamos a ver Gracias Pues vamos a platicar Un poquito de lo que hace Cada uno En sus diferentes espacios Y pues comenzamos Con usted Claro Este La red universitaria Este Se acaba de conformar En el último año En el 2019 Allí en la Este Universidad Michoacana Fuimos invitados A participar En un taller Para sensibilizarnos Educarnos Y poder hacer Un diagnóstico Entonces Estamos en proceso De conformación De integración Parecería que Por ser universitarios Entre comillas Todos Este Debería de ser Muy fácil O relativamente fácil Pero parece Que es al contrario Debido a Diferentes perfiles Ocupaciones Se complica un poquito Claro Así que Empezamos a trabajar Precisamente con eso Con la sensibilización ¿Cómo está? ¿Cómo se percibe? La violencia No solamente Dentro de las mujeres Este Dentro Con las mujeres Y también con los hombres Los alumnos Principalmente Proyectos por donde Empezaríamos Entonces Ya que Se Tiene El conocimiento Aparente Entraríamos A ver Este Ya más a fondo Con un diagnóstico Entonces Para hacer todo esto Pues Necesitamos Educarnos Y lógicamente Así Fue como empezó El proyecto Con ayuda De las demás Redes Con ayuda De autoridades Que ya mencionó Anteriormente Entonces Se ha ido Estableciendo Poco a poco Se dan Eventos O se darán Eventos A corto Mediano Y largo Plazo Lógicamente El de corto Plazo Pues es El de la Sensibilización Y el de la Educación El de largo Plazo Ya es un Diagnóstico Y de allí Se partirían Para Para ver Este Qué acciones Se tomarían En base A la problemática Que tiene la En base A la problemática Se detecte Y sus integrantes Sabemos Que hay Varios Pero vamos A tratar De Abarcar Los más Los más Importantes Entre comillas Cuando digo Importantes Quiero decir Los que más Se dan Claro Más o menos A rasgos A este Generales Así es Como está La red Universitaria En este Momento Muy bien ¿Quiénes la Conforman? ¿En todos? ¿Hay de todo Alumnos, maestros, empleados Directivos? En el taller De capacitación Que nos dieron Hay académicos De diferentes Perfiles Diferentes niveles Educativos También hay alumnos Incluso Por ahí Hay algún No que otro Del Personal No docente Así que Es una Red Como dije Hace rato Con perfiles Muy Variados Es como Multidisciplinario Muy bien Incluso Hay gente Que Nos acompaña De afuera Debido a la invitación Que se hizo extensiva Como Como sucede En una universidad La universidad Es universal Pues Claro Por eso Es universidad Muchísimas gracias Pena López En Transpatio ¿Qué están haciendo? Bueno En Transpatio Yo estoy conformando Parte de la red Desde el 2018 También En un inicio Los planes Que se hicieron Fue Realizar Sensibilización Con las mujeres Eso es lo primero Sobre todo Para ser conscientes De qué es lo que Estamos viviendo Y qué alternativas Tenemos También Se han integrado Más Al ser Transpatio Como un centro En el que Llegan diferentes Personas Pues igual Que en la universidad Está conformado Por diferentes perfiles Y en sus planes De este año De algunas De ellas Está por ejemplo En darle seguimiento A cómo se puede Prevenir la violencia Por ejemplo En los bares Qué campañas Se pueden hacer Cómo se pueden vincular Con restaurantes Con bares Con diferentes instancias Para prevenir Este tipo De casos Claro Es bien importante Por ejemplo También Que Transpatio Sea ubicado Como un lugar seguro Esa es también Una cosa Que me parece Como muy importante Si nos sentimos Como en riesgo O si necesitamos Llegar a un lugar En el que podamos Sentirnos seguras Si estamos cerca Del centro En Transpatio Es un espacio En el que podemos Llegar y sentirnos seguras Entonces eso es muy importante También Si me gusta Como contar Un poco de mi experiencia Como parte de Como mujer Parte de las redes Que es de verdad Como el acompañamiento El no sentirse sola El tener como la fuerza De decir Si puedo salir Del ciclo de violencia En el que estoy viviendo Porque ya no estoy sola Y además Pues tu victimario También te percibe diferente Sabe que Que ya no te vas a quedar Como con las manos atadas Sabe que hay alguien Que te respalda Y entonces Si se reduce La verdad Como el grado En el que O la vulnerabilidad En la que te encuentras ¿No? El decir Si me asumo Como víctima Pero no desde Un ojo Como sufro Sino Más bien Que puedo hacer Que alternativas Tengo ¿No? Y el acercamiento A las instituciones Es bien importante Que a través De estas redes Pues hemos logrado Que las mujeres Reciban la atención Que necesitan Ciertamente Las redes Su función No es Darle la atención Inmediata ¿No? Para eso hay una institución Para eso está El centro de atención A víctimas Para eso está El centro de justicia Para las mujeres Entonces simplemente Es como este acompañamiento Este decir Yo voy contigo No tienes que ir sola A poner tu denuncia Yo te acompaño Y eso la verdad Es que sí cambia Completamente La perspectiva De nosotros Como mujeres Claro Penélope Y pues hay que dar Espacio a Mónica Para que nos platique Lo que hacen En la red De Villemagno Muchas gracias Sí, también Nosotros hemos tenido Varias cosas muy positivas Como dice Penélope Realmente Lo principal Es identificarte Con algo A mí cuando me invitaron Este Realmente fue como curiosidad No fue porque yo tuviera Alguna necesidad En especial En ese momento Cuando me invitan A mí a Tinígero Y empecé a A ver de qué era De lo que trataba Estas redes Este Empiezas a subsanar Varias cosas Que realmente A veces nosotros Como seres humanos Pensamos que es algo normal Cuando realmente son Violencia Entonces lamentablemente Se normaliza la violencia Exactamente Lamentablemente Dicen que el primer lugar Y el mejor Para el bullying Es la familia Lamentablemente No nos damos cuenta ¿Por qué? Porque son patrones Que seguimos Entonces dentro De todas estas redes Este Te sensibilizas Con todo eso Y empiezas a identificar Ciertas cosas Que no son comunes Que no son normales Y que lamentablemente Como es el patrón Que tú traes Pues lo sigas manejando Inclusive con tu familia Claro Entonces para mí Fue muy bueno Identificarme con todo esto Y ver lo positivo De ¿Por qué? Porque dicen que realmente O sea Algunas cosas ¿No? Que nos identificamos Que no hace falta Grandes cosas Para cambiar el mundo Claro Pero si pequeñas cosas Como estas De pequeño en pequeño Exactamente Porque entre todos Ya sumamos Este Y que importante Por un ejemplo Si son 10 mujeres Que somos en la red De Villamanga Estas 10 mujeres Empiezan a aplicar Todo eso en sus familias Pues ya empezamos A cambiar una sociedad En la cual estamos Viendo que la violencia No solamente es física Si nosotros también Somos victimizadores De nuestros hijos Así es Al momento de que Este a veces Lees a tu hijo A tu hija Es que tú no puedes hacer esto No puedes hacer aquello Y realmente no debe de ser así Debemos de darle Las herramientas Para que ellos puedan Salir adelante Claro Con una forma diferente De pensar ¿Por qué? Porque si nosotros No tenemos esas bases Para con ellos Entonces que mundo Les estamos regalando En otros lugares Tienes razón Entonces considero Que eso es lo importante Este Y realmente Es lo que viene siendo La red Que es algo muy positivo Que estamos en todo Morelia Con el acompañamiento De policía Este La casa De este Perdón El Instituto de la mujer Y en estas redes En las cuales Entonces van y nos dan talleres Este También va Acompañamiento de sexólogos Muy bien Este Y Lo que son psicólogos Y demás Entonces Es muy bueno Muy complementario Muy integrado Ajá Estamos llegando A la recta final De esta emisión De las mujeres Hablando sobre redes de apoyo Redes que existen Ya en la capital michoacana Y que están Pues siendo también Apoyadas Por la autoridad municipal Está con nosotros La comisionada En materia de seguridad Ciudadana De Morelia Precisamente Julissa Suárez Bucio Y también pues tenemos A dos integrantes Que ya estaban hablando Antes de la pausa Que son Penélope Y Mónica Acerca del trabajo Que están realizando Y Julissa Bueno pues que nos sigas Ampliando Ya que escuchaste También lo que nos estaban Diciendo los demás Invitados Y las invitadas Pues tú ¿Qué opinas De ese trabajo? ¿Cómo lo calificas? ¿Qué mensaje Les puedes dar? Bueno pues Nosotros estamos Muy complacidos Desde la instancia Municipal Porque creo Que hemos cumplido Una de las metas Del presidente municipal Que es precisamente Lograr Trabajar de la mano Con la población Y en este caso Bueno pues inicialmente Con las mujeres Ahora ya también Con hombres Y jóvenes Y bueno también Nosotros hemos empezado Ya a trabajar Con las redes De adultos mayores Porque sin duda También tienen Problemáticas específicas También las mujeres Tienen violencia También de otro tipo Y bueno pues también Los hombres ¿No? También adultos mayores Pero bueno pues De esta manera Hemos cumplido También una Una promesa Y atendido Una necesidad Estamos iniciando Todo un proceso Falta mucho por hacer Yo aquí quisiera Aprovechar para invitar A todas las mujeres Y a todas las personas Que puedan visitar Nuestro Face Que es Todas nos necesitamos Todas nos necesitamos Pero además también Que puedan llamar Al 443 113 5000 Que es el teléfono Directo de la policía Para que puedan Solicitar información Y poderse sumar A alguna de estas redes O bien pedir intervención Asesoría Para conformar una red Realizar la red No es nada más Reunirnos y ya Es implementar Toda una metodología Que estamos trabajando Precisamente con un equipo Especializado Aquí la compañera Que me acompaña Ella participa Por supuesto Entre otras Y bueno pues Derivado de eso Estaremos en la mejor Disposición De poder asistir De poder orientarles Y de poder iniciar Una red Nuevamente En cualquier colonia En cualquier centro De trabajo Ahora vamos a conformar La red De la Secretaría De Educación No sé si ya la tenemos Estaban Me habían informado Que estábamos Por conformarla Y bueno pues Tenemos red En la Universidad La Salle De alumnas Red en la Universidad Latina De alumnas Ahora debemos tener Porque estamos en proceso De la UBAG También Entonces No importa En donde estén Estas mujeres O estas personas Que quieran organizarse Y que quieran trabajar De la mano Con nosotros Excelente Pues es una gran oportunidad Para que la sociedad Tome las riendas Del destino De nuestra propia Tomemos las riendas Del destino De nuestra propia Seguridad Y de todos Nuestros derechos E invitar a todas Las periodistas También Ojalá y podamos Yo les invito Yo creo que Debemos tener Una red También de Mujeres Periodistas También de hombres No quiero excluirlos Pero bueno pues Empecemos con el De las mujeres También Estamos para estar Cerca de ustedes Porque yo aparte De ser comisionada De seguridad Soy mujer Soy ser humano Y vivo en esta población Y también necesito De muchos servicios Igual ustedes Como periodistas También necesitan En algún momento O pueden ustedes Observar Ser testigos De alguna situación Y de inmediato Pueden ustedes Ayudarnos A atender Esa situación emergente Además de por supuesto Gestionar Y generar Algunas charlas Algunas pláticas O algunos talleres Especializados Sobre tema Que les interese Y que podamos Nosotros servir De vínculo Con diversas instancias Para también Generarles las charlas De fortalecimiento De ciertas capacidades En temas De género De violencia De desempeño Profesional Etcétera Aquí estamos Para apoyarnos Entre todos Muchas gracias Julissa Tienes mucha razón Porque a las mujeres Periodistas Se nos acerca Mucha gente Pidiendo ayuda En muchas circunstancias Diferentes Si a veces Se nos juntan Tanto En mi punto de ver Que de repente Se nos va Y ya no pudimos ayudar Y ya no pudimos canalizar También Porque realmente Cuando saben Que trabajas En medios de comunicación Recurren a Denunciar A denunciar Y a pedir apoyo Y a pedir ayuda Entonces pues Realmente Eso es muy importante Pues estamos Para ser aliados Comentando Claro que sí Así como con Penélope Y con Mónica Vamos a darles oportunidad De una conclusión En cuanto a su trabajo En sus diferentes redes Penélope Muchas gracias Pues nada más Si puntualizar Que las redes Estamos en todas partes No tenemos Un lugar específico No hay una dirección No hay como un centro En el que vayan a llegar Estamos en todas partes Y creo que eso es algo Muy benéfico Porque en cualquier lugar En el que te puedas acercar Puede haber una mujer Que te puede dar la mano Entonces eso es muy importante Y que además Pues por ejemplo No sé Yo estoy muy en el centro Y Moni está en Villa Magna Y sé que si en algún momento Estoy en algún riesgo Necesito apoyo Pues puedo acercarme Con Mónica Que está a lo mejor Del otro lado Entonces creo que eso Es algo muy importante Que las redes Estamos en todo Morelia Somos cada una de nosotras Y la única forma En la que pueden funcionar Las redes Más que teniendo un centro Más que teniendo una directora Más que teniendo algo así Es pues justamente eso Ejerciendo la sororidad Poniéndola en práctica Y dándonos la mano Entre nosotras Así es Mónica Pues sí Nada más Lo que comentan Mis compañeras Pues cualquier situación Más bien Invitarlos A que vengan Y conozcan estas redes O sea Realmente no necesitan Ser unas personas Agredidas O con violencia Realmente O sea Es algo hermoso El conocer De qué trata todo esto Los psicólogos Y demás Que nadie Nos cae mal Entonces el poder Hacer que esto crezca Y realmente Que si alguna persona Que está pasando Alguna situación difícil Sepa de todo Este organismo Que está detrás Para apoyarlos A salir de una situación Este Difícil Y que estamos En todo Morelia Que estamos En acompañamiento Con la policía Hay una red Donde estamos Absolutamente todos Y no hace falta Estar exactamente En el lugar Sino en cualquier situación Este Puedes mandar una ubicación Si tú te sientes En riesgo Algún foco rojo O alguna situación Que tú veas Que estés Ahí latente Pues lo puedes reportar Y ellos Nos acompañan Muy eficientemente Y muy rápido Esa es la realidad Este Y pues nada más Invitarlos O sea Que se solidaricen Un poquito más Del hecho De que Las mujeres Salgamos A la calle Sintiéndonos seguras No en todo el tiempo Estar con ese miedo De que es lo que va a pasar Y si vas a llegar A tu casa O no Tus hijos O que se yo Cualquier otra persona Pero pues están Todas estas redes Que queremos Que se hagan más grandes Y que los invitamos A que vengan Y nos conozcan Así es Julissa Nada más que nos recuerdes ¿Cuáles son estas recomendaciones Que se pueden hacer A las mujeres Y pues a la sociedad En general Cuando andas en la calle O cuando puedes Estar expuesta A alguna situación Delictiva Hay unas recomendaciones De hecho Vi una publicación De Blanca Santoyo Precisamente De la policía Morelia Donde pone Específicamente ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Algún consejo Que le des a nuestro Queridísimo público? Por supuesto Bueno pues siempre La primera recomendación Es cuidar mucho Su comunicación Es importante Decirle a Pues a un familiar O a un amigo O a una amiga A dónde vamos ¿Con quién? Con quién Si nos vamos a tardar Porque es importante Que sepan A dónde Nos conducimos Si nos tardamos Un poco Que suceda En dónde nos puedan buscar También cuando Estemos en la calle Tener mucha atención No ir distraídos En el teléfono celular Porque ahora Es muy frecuente Y esto no es muy recomendable Es importante Que la gente Estén concentrada Si quién va cerca de mí Si alguien me viene siguiendo Algún vehículo Alguna persona en motocicleta O a pie Es también importante Estar alertas Porque a veces No es que yo esté en riesgo Alguien más puede estar en riesgo Y también puedo yo Hacer la llamada La llamada Que puede salvar Una integridad O una vida Y bueno pues también Sobre todo Ser muy solidarias En el tema Ahora estamos hablando Del tema de la mujer Ser muy solidarias De estar muy atentas Y no ver si alguien Está en riesgo Una mujer Pues de inmediato Llamarnos 443-113-5000 Hay ocasiones En que podemos ser indiferentes O si vamos distraídas Tal vez no nos percatamos Yo creo que ahora Es todas nos necesitamos Y además Ahora estamos incluyendo Algo que a mí me gusta mucho Que es te veo Este lema de te veo Te veo Estoy contigo Si veo que estás En algún riesgo Yo puedo auxiliarte Desde donde esté Sin que esto tampoco Genere un riesgo para mí Pero si tampoco Ignorando la situación Muchísimas gracias Y bueno pues hay muchos más En nuestra página Yo les invito A que todos la consulten Que es la página de Face Que se llama Policía de Morelia Y ahí nosotros Constantemente estamos Difundiendo recomendaciones De autocuidado Ante diferentes situaciones De un posible hecho delictivo La información ahí la tenemos Gracias Julissa Penelope Mónica Bueno a todos quienes Participaron en esta ocasión Muy nutrido el programa Si nos gusta Y un abrazo Una felicitación Muy grande El maestro Francisco Ramírez Nuestro agradecimiento Ya nos cambió Las esculturas tan hermosas Que tenemos aquí alrededor Son puras figuras de mujeres Hechas totalmente en bronce Un abrazo maestro Muchas gracias También gracias a Norberto Domínguez De comunicación social De la Policía de Morelia Quien ha hecho posible También este programa Esta emisión Gracias Gracias a todas A todos Y hasta la próxima Emisión de Y las Mujeres El sistema michoacano De radio y televisión Presentó Y las mujeres De la Policía de La Policía En torta De la Policía Sobre de la Policía Y las mujeres Losorder Losader De la Policía De la Policía De la Policía De la Policía Las mujeres